La policía en un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional logró en las últimas horas la captura de John Jairo en Sinosa Cárdenas, conocido con el alias de Chigüiro, jefe de la red de sicarios del Grupo Armado Organizado de los Puntilleros, Bloque Libertadores del Bichada. Este delincuente tenía su accionar delictivo en los municipios de Puerto Caitán, Puerto López y la capital del Meta. En un trabajo conjunto coordinado con nuestra Policía Nacional presentamos la captura del sujeto John Jairo y Sinosa, conocido más con el alias de Chigüiro. Este sujeto, es indicado por homicidios selectivos. Al parecer era el jefe de sicarios de alias 120 y era quien delinquía en los municipios de Puerto Caitán, de Puerto López y aquí en el casco urbano de Villavicencio. En un trabajo muy juicioso, técnico, de nuestra Policía Nacional fue individualizado, judicializado y en una operación de asistencia militar a nuestra Policía Nacional lo logramos capturar. Mediante el apoyo de la Fiscalía General de la Nación fue puesto a disposición de un juez competente quien determinó su medida intramural. El comandante de la Policía del Departamento del Meta, el coronel Nicolás Zapata, también se refirió acerca de la captura de ese individuo que, según las autoridades, tenía más de una decena de homicidios en su prontuario. La parte de lo ya dicho, este sujeto de alias Chiguiro está procesado por extorsión, porte ilegal de armas y homicidios selectivos. En su haber tiene aproximadamente 16 homicidios cometidos en la región aquí del Departamento de la Altillanura y específicamente, entre otros, hay un homicidio de un sujeto conocido con alias del Gordo. Estos homicidios suceden en el sector de la EMA, aquí en el municipio de Puerto López. Además de eso, maneja toda la red de narcotráfico, tráfico en menores cantidades en los municipios, fue el tema de microtráfico y, obviamente, pues todo lo que se ha hecho de él hace parte de la estructura criminal del Grupo Armado Organizado Libertadores del Bichada. El oficial dejó claro que este tipo de homicidios se debe a la disputa del microtráfico en estos municipios metenses y resaltó que con esas capturas, esos grupos delincuenciales ya se tienen diezmados. Mucha muerte selectiva se da, primero por temas de tráfico de estupefacientes de menores cantidades, es decir, gente que expende estupefacientes. Otro tipo de muerte selectiva se da, precisamente por el tema del cobro de dineros o de extorsiones y, obviamente, por la punta, por el poder que ellos manejan en estas regiones. En el departamento tenemos esta preocupación hacia el sector de la Altillanura, ya con esta captura pensamos nosotros que el bloque o el Grupo Armado Organizado Libertadores del Bichada y Puntilleros está en un declive. Nos queda pendiente por capturar al alias Brandon, que hace parte de la estructura también y que hace parte de la estructura que ya capturamos, a Caratejo, 120 que se encuentra en la cárcel y sujetos sicarios como este que está aquí detrás de nosotros, es lo que tenemos nosotros que seguir capturando. El comandante de la Policía del Meta destacó que bajo esta operación se ha capturado a 120 personas integrantes de distintos grupos armados en lo corrido del 2017 y lo que va del 2018 y señaló que en estos municipios metenses el homicidio se ha reducido en un 70%.